El Museo de Arte de El Salvador se llenó de gala, moda y alta costura en la novena edición de la pasarela Kaleidoscopio 2018, donde las propuestas de los diseñadores emergentes fueron admiradas por el público. Vestidos de mujer, ropa para el hombre que se arriesga, además de accesorios, fueron parte de los diseños presentados por los jóvenes talentos salvadoreños en la pasarela del Kaleidoscopio. Uno de los puntos más esperados de la noche fue la última colección, que fue diseñada por completo por Rosenberg Rivas, quien mostró peculiares vestidos de novia hechos a mano, con telas y técnicas de telares de palanca y telar de cintura. Kaleidoscopio poco a poco se ha convertido en el referente para que los nuevos talentos salvadoreños se den a conocer en el demandante y único mundo de la moda. Con imágenes de Melissa Rivera, informó para laprensagráfica.com Héctor Acosta.